Vamos a ir con el primer contacto en terreno, tenemos a Flavio Araneda que nos va a hablar, lo comentábamos, estábamos pendientes de lo que ocurre en Quillón, Flavio nos va a poder actualizar un poquitito las reacciones también que ha habido respecto a esta situación que se vive en Quillón y que lamentablemente nos tiene preocupados porque las llamas comenzaron el 24 de diciembre, han ido avanzando durante todos estos días, no han pasado una buena Navidad en Quillón, Flavio estamos contigo, cuéntanos, ¿quién nos puedes comentar sobre este incendio? Si nos puedes actualizar un poquitito, ha habido reuniones de emergencia, tengo entendido. Así es, así es Javier, buenos días, lamentablemente en vísperas de la Navidad comenzó este incendio en la vecina región de Ñuble, específicamente en la comuna de Quillón, en el sector del Rosario, hasta el momento ya van más de 1.600 hectáreas consumidas por el fuego y también más de 100 viviendas se han visto amenazadas por este incendio forestal de que, como bien decías, comenzó el 25 de diciembre y no ha sido una buena fecha para los habitantes de la comuna de Quillón que se han visto mermados por el avance del fuego y especialmente en el fondo, bueno, en el sector del Rosario y también en el sector de Bodeuca, también en la comuna de Quillón, en este último sector, más de 25 hectáreas que han sido consumidas por el fuego, que actualmente se encuentra activo, pero controlados. Como bien decías, hubo un comité de emergencia regional en la mañana, a las 6 de la mañana, donde también se metió el último informe con los detalles de los equipos que están trabajando en la zona. Un gran despliegue que han incluido helicópteros, trabajo en terreno. Así que pasemos a escuchar las declaraciones del director subrogante regional de ONEMI Ñuble, Cristian Matus, acerca del trabajo que se está realizando. Para actualizar lo de hoy, tenemos un trabajo intenso de bomberos durante toda la jornada de anoche, donde se logró recortar la totalidad de las viviendas en puntos determinados, donde llegamos a tener amenaza alrededor de 100 viviendas. Dentro de esas viviendas se suma una tercera. Las dos primeras teníamos viviendas de veraneo, ahora esta tercera es una vivienda de personas que vivían en el sector, el sector El Olivo. En ese sector no se vio afectación a las personas, ya que ayer se activó el sistema de alerta de emergencia SAE, esas personas ya habían salido de sus viviendas, se encuentran en casas de familiares no albergadas. Sí, Javier. Sí, son imágenes impresionantes las que se ven ahí, los registros que hay. Bueno, siempre el fuego es súper, súper complejo. Estamos hablando de vegetación principalmente, de predios que tenían algún tipo de emprendimiento, que muchas veces las personas en el campo apuestan a un emprendimiento con la plantación de pinos o eucaliptos. No son siempre solo las grandes forestales las que plantan este tipo de árboles, pero, por ejemplo, vemos una extensa... A ver... Parte en el Rosario. Los que conocen la zona saben que es un sector muy amplio, extenso y que, claro, gracias lamentablemente al viento, que siempre reina de sur a norte, en general durante el verano se va acercando hacia las zonas más pobladas. En el Rosario vive mucha gente. Y no sé si hay casas afectadas, que han sido sinestradas por el fuego, Flavio, o no. Sí, Javier. Hasta el momento, desde el Comité de Emergencia Regional de Ñugule, afirmaron que hasta el momento son tres casas las sinestradas y más de 100 viviendas son las afectadas. Y tal como tú preguntabas, muchas veces son los predios forestales los que protagonizan este inicio de incendios, pero en esta ocasión también son las llamadas segundas viviendas, que no tienen una mantención durante el año, crecen los pastizales, hay basura que provocan también estos incendios, y también por la acción humana y la falta de prevención en este tipo de situaciones. Es lo que también apuntaba Rodrigo Munita, el director ejecutivo de CONAF, que también estuvo en esta mañana, a las 6 de la mañana, en el Comité de Emergencia Regional de Ñugule. Hoy día y en los días siguientes, las condiciones de temperatura, ni el país por lo demás, se ven complejas, 32, 35 grados de temperatura, eso no facilita. De modo que aquí hay dos cuestiones importantes. Uno, estamos haciendo la pena y creo que la estamos haciendo bien, bien, y eso hay que tener convicción de lo que estamos haciendo. Lo segundo, un llamado a la ciudadanía a la cual ustedes llegan. Aquí el tema de la prevención, la ayuda que debemos tener de los ciudadanos, de las personas que viven aquí particularmente, que es tremendamente importante. ¿Sí, Javier? Más que claro, más que claro en el sentido de que, a ver, cuando hay una emergencia como esta, no se duerme. Me toca por experiencia propia, no solo en el reporteo, sino que, antes de ingresar al canal, recuerdo un incendio, lo grande incendio del 2017, que afectaron a la comuna de Florida, vive, vive, mis abuelas viven en el sector, no están rodeadas de bosques ni nada, estamos hablando de plantaciones, o estamos hablando de árboles nativos principalmente, y el fuego pasó muy rápido. ¿Cómo salvamos la casa entre todos? No lo sabemos, pero fue una experiencia que puedo decir que en lo personal es tremenda. Me imagino la labor de los vecinos, de los bomberos, de todas las personas que tratan de ayudar con un asadón, con una pala, con baldes con agua, con botellas, que uno no logra entender cómo las personas pueden provocar un siniestro, muchas veces, para solo hacer daño. Porque, a ver, no es desconocido que en Chile los siniestros de este tipo no comienzan simplemente por que se cayó un vidrio a la orilla de la carretera y la alta temperatura lo encendió. Muchas veces son intencionales. Y así lo ha dado a conocer la autoridad también en este caso. Entonces, Flavio, yo no sé si tenemos más reacciones de lo que se ha trabajado respecto a este tema o la situación que se vive en Quía. Sí, muchas. Dada la envergadura del incendio, Javier, son varias las instituciones que se han hecho parte para colaborar. Ya vienen brigadistas desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso, hacia la región de Ñuble y también de Bio Bio para prevenir y compartir este tipo de siniestro. Como tú bien decías, no solamente se da en precios forestales, sino también en otros sitios donde la acción humana también tiene mucha responsabilidad. Y frente a esto, el delegado presidencial de la región de Ñuble apuntó también a este sentido haciendo un llamado a la ciudadanía a prevenir y estar atento a este tipo de situaciones. Sí, por supuesto. Es una situación compleja la que se vive, Flavio. Un sector de Budeuca, que ya se encuentra en etapa de ser controlado, que todavía mantiene recursos terrestres en el lugar, con una afectación cercana a las 25 hectáreas. Y el incendio principal, que está en el sector de El Rosario, que ya lleva una afectación de 1.600 hectáreas en este momento, que cuenta también con tres casas siniestradas en este momento de acuerdo al catástrofe realizado por ONEMI y la Municipalidad de Guión. Bueno, teníamos las declaraciones del delegado presidencial de la región de Ñuble, haciendo alucinante incendio forestal. Flavio, muchas gracias por el contacto. Vamos a estar teniendo la actualización, la información, por supuesto, en TV Noticias Central. Así que, más que agradecido.